El número de indigentes y personas pidiendo caridad en el primer cuadro de la ciudad ha ido en aumento. En las banquetas se pueden ver hasta familias completas arrodilladas en el piso, esperando obtener dinero de los pasantes. De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, en 2010 en México existían 52 millones de personas en pobreza multidimensional. Asimismo, indica que el mayor porcentaje de niños y adolescentes en pobreza multidimensional se encuentran en Chiapas con una incidencia de 84.4%, le sigue el estado de Guerrero con 75.9% y en tercer lugar Oaxaca con 73.3%, además de Puebla con 68.8% y Veracruz con 66.1%. Las personas de la tercera edad son quienes tienen mayores índices de pobreza, se ubican primeramente en Oaxaca con 77%, Chiapas con 71.5%, Tlaxcala con 66.2%, Zacatecas con 66.5% y Guerrero con 64.6%. Vale la pena señalar que actualmente en Oaxaca se ha visto personas de otros estados que se encuentran en supuesta situación de calle, realizando malabares con niños en los semáforos. Desafortunadamente, nada se puede hacer en el tema, ya que, por ejemplo, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, municipal y estatal, no tienen la capacidad de atención para atender este tema. Con imágenes de Azarel Guevara, informo para MVM Televisión, Alexis Pinoza.